¡Está bien, está bien! ¡Aplausos! ¡Solo, tío! ¡Solo! 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 Tranquilo ¡Solo! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Buenas, buenas! ¿Estaba bien? ¡Está bien, loco, Nico! ¡Dale! ¡Gracias, Lucho! ¡Ya está, Lico! 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 ¡Lico! ¡Fuera! Listo, listo, Lico! ¡Lo hablamos! ¡Dale, dale! ¡Fuera, Lico! ¡Lupi! ¡Volé, olé, olé! ¡Fuera, Lico! ¡Fuera, Lico! ¡Fuera, Lico! ¡Llico! ¡Fuera, Lico! ¡Fuera! ¡Está bien! Si volvemos,爆ote. ¡Está Luqui! ¡Perfecto! ¡Hasta allí, cierro,oder! ¡Hasta allí, nada! ¡Está悲í,크! ¡ kamu mire! ¡ heated,ちょ! ¡Camixzi, comiste! ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Gracias! Mira! ¡Bien! Suena Suena ¡Bien! dibujar ¡ísticas buena! ¡Sacalo! ¡Sacalo! Metemos una a una de todos Un poquito... Para mí falta uno ahí, ahí. Vuelvo a encontrar, que ni pasaba. ¿Veis? ¿Veis? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Sí, vení, vení! ¡No! ¡Nico, trae tuyo, Nico! ¡Nico, trae tuyo, Nico! ¡Bien! ¡Paraíto, paraíto, está bien! ¡Bien! ¡Tíralo! ¡Boooo! ¡Boooo! ¡Muy bien, Bradley! ¡Muy bien! ¡Bien, Bradley! ¡Bien, Bradley! ¡Bien, Bradley! ¡Bien, Bradley! ¡Bien, Bradley! ¡Eh! ¡Levantemos la cabeza, boludo! ¡Vamos a ir a ganar el partido! ¡Bien, Bradley! ¡Bien! ¡Badís, Bradley! ¡Badís, Bradley! ¡Badís! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¿Dos? ¿Y Vélez? ¿Y Vélez? Vélez en 3-3 ¡Cinca! ¡Está acá! ¡Dale! ¡Dale, dale, Rube! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, muy claro! ¡Sí, sí, sí! Cuidate, cuidate, cuidate Todas, todas, saltan, saltan, ¿no? Si, saltan solo Guarda ¡Dios! Sonido ¡Solo, solo! ¡Sal Rece! ¡Sal Rece! ¿Vos uno puede hacer? ¡Bueno, todo vos! ¡Felipe! 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 ¡Santa, quedate ahí! ¡Felipe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Rub! ¡Sí, sí! ¡Ven! 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 ¡Tranquilo! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡No hace falta que te vayas burro! ¡Yo mañana me muero! ¡Ren ordenad! ¡Ven! 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 ¡Derecha! 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 ¡Ven! ¡Derecha! 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 ¿Cómo se echaba tu equipo? Mirinda... ¡Vamos primero! ¡Derecha! 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 ¡igue! ¡Derecha! 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 ¡Felipe! ¡Vamos! ¡Bate, bate! ¡Que bien, que bien! ¡Partido, partido! No, no quería ser, vete acá ¡Cabra! ¿Dónde vas corriendo? ¡Quiero saber! ¡Oh, no, no, no! di filosofía No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! No, no es IT meat Supongo zie olivers Cómo en tomar ¡No! ¡Cantar! ¡Oh! ¡O Listo, bueno, listo, listo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ordená, ordená y respirá ¡Está desesperado! Esperá, esperá, esperá Se arranca, ¿eh? ¡Eh! ¡Pasa! ¡Mano! Sí, me va a arreglar ¿Dónde lo va a arreglar? ¡Qué chabón! Marcela de García Marcela de García No, no, no Parado de Portal ¡Muy bien! ¡Boss! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo va? ¿Rama, cuánto tiempo va? ¡Santa! ¡Dale, dale, dale! ¡Lisa! 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 ¡Vamos! ¡Lisa! ¡Tranquilo, Bus! ¡Esperame! ¡Ganala! 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 ¡Si! ¡Siepé! ¡Siepé! ¡Mamáte bien Rubén! ¡Otra! ¡Lo en la ropa! ¡Si! ¡Mamá, mano, mano! ¡No, con él es malo! ¡Ganala, un cambio, por favor, típto! ¡Ganala, un cambio, por favor! ¡Ganala, un cambio! ¡Ganala, un cambio! Hay que matar a quien nos trae el partido ya. No, ya te tira bueno. Uy, ¿qué te robó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Qué ordenada es eso! ¡Qué ordenada, Félix! ¡Hay cambio! ¡Ya te fue uno! ¡Bandera vos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Lucas! ¡Saline! ¡Saline que va a lanzar! ¡Vino! ¡Ese! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! ¡Rubé, rubé! ¡No! ¡Goool! 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 ¡Vamos! ¡Listo! Guarda ¡Cáele, cáele! ¡Cáele, cáele! ¡Gol! ¡Gol! ¡Shh! ¡Vale! ¡Concentremos con la pelota ahí! Tranquilo, tranquilo ¡Tomelo, comelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Tranquilo, tranquilo ¡Nico, mira! ¡Esa! ¡Nico, vos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sí! ¡Solvés, toma! ¡Ahí, eh! ¡Aguantá, Luis! ¡Aguantá, Luis! ¡Aguantá! 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 ¡Aguantá, Luis! ¡Aguantá, Luis! ¡Aguantá! ¡Aguantá, Sanita! ¡Vamos, tío! 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 ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Biense quietos! ¡No se separen! ¡Biense quietos! ¡No se separen! ¡Biense quietos! ¡Biense quietos! ¡No separen! ¡Biense quietos! ¡Dome un poco! ¡Dome un poco! ¡Luca! ¡Luca! ¡La ganas! ¡Anda alguien! ¡Anda alguien! ¡Ahí! ¡Venimos un poco, turco! ¡Bien! 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 ¡Con él, nunca! ¡Con él! ¡No me importa de la deuda! ¡Za ahí, sale! ¡Za ahí, da ahí! ¡Solo ese! ¡Luz! ¡Solo ese primero! ¡Sueve! ¡Dos pibes, eh! ¡No, no, no! ¡Es amarija el arquero, es amarija el arquero! ¡Es amarija el capital! ¿Qué lo compraste acá? Sin trata si no me confío. No, si salió por allá. No, no salió. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. No cogemos. No se acorraron, bruto. Dale. De hecho, no tuviste que parar. Dale, tranquilo. Dale, tranquilo, juega atrás. Dale, tranquilo. Va a seguir, va a seguir. Va a seguir. Dale, dale. ¿Cómo se acerró? ¿Cómo se acerró? ¿Cómo se acerró? Tenía problemas. No, no. Cuando salgaron, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encima de siempre. ¡Mirame, mirame! ¡Vale! ¡Caralón, eh! ¡Salza! Un verano de la gol. Por favor, ahí está el trabajo. ¡Vale, sí! ¡Ey, Cito! ¡Uno más! ¡Vale, dos, dos, dos! ¡Vale, dos, dos! ¡Vale, dos, dos! ¡Vale, dos, dos! ¡Vale, dos, tres, dos! ¡Vale, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡No vi a nadie alrededor! ¡No vi a nadie alrededor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Sí! ¡No! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Dale! ¡Nincha! ¡Sigue ahí, lo! ¡Vata! ¡Vata! ¡Solo! ¡Tuto! ¡Nada! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Solo! ¡Solo! ¡Nico! ¡Nico! ¡Nico, vete! Listo, listo, listo. ¡Casita! ¡Vamos! ¡Acel, ahí los! ¡Nico, rebote, Nico! ¡Chuchuí! ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!